Beto Ortiz comienza el programa revelando una escalofriante conexión entre Patricia Benavides y Andrés Hurtado. Expone cómo el asesor Jaime Villanueva, quien ya salió del Ministerio Público, destapó reuniones sospechosas entre ambos. Esta revelación podría cambiar el rumbo de varios casos importantes. Según Villanueva, Andrés Hurtado y Patricia Benavides se reunieron en la oficina del fiscal Miguel Vegas Bacaro. Se especula que el motivo fue un canje, archivo de investigaciones relacionadas con Hurtado a cambio de una tesis universitaria para Benavides, generando un gran escándalo. Sino también el caso de Andrés Hurtado Chibolín, porque finalmente ambos escándalos, los grandes escándalos de este año, encuentran un punto de intersección. El escándalo Patricia Benavides y el escándalo Andrés Hurtado Chibolín se encuentran, confluyen como dos ríos. ¿Qué es lo que dice Jaime Villanueva, el filósofo? Él afirma que se produjeron dos reuniones entre Andrés Hurtado y Patricia Benavides cuando era fiscal de la Nación, en la oficina del también fiscal Miguel Vegas Bacaro. Ortiz critica el problema de las tesis Bamba en Perú, recordando los casos de políticos como Acuña y Castillo. Expone cómo la supuesta tesis de Benavides se suma a esta lista de fraudes académicos, generando desconfianza en las autoridades. ...a las peruanas, una vez más. Y esto de verdad ya se convierte en un escándalo de grandes proporciones, porque los peruanos estamos hartos de estas estafas de la tesis Bamba de los políticos, la tesis Bamba de Acuña, la tesis Bamba de Pedro Castillo y su esposa, la tesis Bamba ahora de Patricia Benavides. Y entonces todos somos estafados de la manera más grosera por autoridades, Bamba, por profesionales. Ortiz conecta este nexo entre Hurtado y Benavides con otros casos. Menciona que, debido a este vínculo, no se investigó el caso de los niños con cáncer en Palacio, un escándalo protagonizado por Hurtado donde se ofrecieron cheques falsos. Son sumamente graves y explican muchas cosas. Este nexo entre Patricia Benavides y Chibolín explica muchas cosas. Por ejemplo, porque nunca se investigó el gravísimo caso de la farsa de los niños con cáncer en el patio de honor de Palacio de Gobierno, protagonizada por Andrés Hurtado en el cual se ofrecían cheques de... En el programa, se presentan pruebas sobre las reuniones entre Hurtado y Benavides en el Ministerio Público, sugiriendo que éstas favorecieron a Hurtado. Ortiz pide explicaciones a Benavides y critica la falta de transparencia en las acciones de la Fiscalía. ¿Una reunión entre Andrés Hurtado Chibolín y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el piso 8 de esta Fiscalía? Sí, eso es correcto. Parte de la declaración ha sido eso. ¿Eso es lo que ha declarado hoy? Sí, correcto. ¿Dos reuniones entre Andrés Hurtado Chibolín y Patricia Benavides? Dos reuniones, exactamente, en el piso 8 del Ministerio Público, sí. ¿En la oficina del fiscal Miguel Ángel Bacaro? En la oficina de Miguel Vegas Bacaro, sí. Él fue asesor de la tesis de Patricia. Beto comenta la posibilidad de que este vínculo entre Hurtado y Benavides sea parte de una red criminal, donde la Fiscalía protegería aliados y perseguiría a oponentes. La influencia de Hurtado en el Ministerio Público es alarmante. La abogada Vilcatoma, invitada al programa, cuestiona cómo una figura del espectáculo como Hurtado logró acceso a Benavides, cuando incluso a abogados se les exige registro y justificación para entrar. La falta de rigor en estos encuentros es preocupante. Esto es fundamental. Entonces, cuando tú te encuentras con esos casos, tú dices, ¿qué poder tiene? Entonces, si Chibolín tenía el acceso a la Fiscalía de la Nación, porque no hay una justificación para que él sea recibido en la Fiscalía de la Nación. Anda, Beto, y permítele, pídele permiso para entrar a su despacho. Yo soy abogada, yo litigo y tengo que pasar 10 puertas porque tengo que respetar y tampoco me dejarían entrar, ni siquiera las Fiscalías Supremas, porque hay que registrarse, tienes que decir por qué caso vas, cuál es tu interés. Finalmente, Hurtado y sus invitados exigen que Benavides aclare por qué permitió estas reuniones. Se espera que muestre su tesis y explique las razones detrás de estos favores a figuras del espectáculo, dejando claro que el país exige respuestas. Beto Ortiz plantea preguntas inquietantes sobre la relación entre Andrés Hurtado y Patricia Benavides, exfiscal de la Nación. La discusión gira en torno a cómo un personaje tan conocido como Hurtado, pudo ingresar a un edificio del Ministerio Público sin dejar rastro en los registros, lo que sugiere un acceso irregular. La gravedad de la situación se agrava al cuestionar la transparencia de las instituciones que deberían velar por la justicia. La Fiscalía de la Nación, pues entonces, este ha sido un acto en el que han sometido y han instrumentalizado el Ministerio Público. Lo otro que tiene que establecerse, César, es… César combina la conversación enfatizando la necesidad de rigor y equidad en la justicia. Critica la doble moral al exigir a ciertos políticos rendir cuentas, mientras que otros, como Benavides, parecen eludir esa responsabilidad. Se destaca la importancia de un escrutinio público y la obligación de Benavides de explicar su relación con Hurtado, así como la falta de registros que evidencien su acceso a la Fiscalía. ¿Cómo entró? ¿Se registró con su DNI en la entrada, como cualquier cristiano? ¿O entró por la puerta falsa? ¿Entró por la puerta de la vuelta con alguna ayudita, con algún abogado que tuviera llegada? ¿Ese detalle es importante? Es un detalle muy importante. Ya graficaría claramente la existencia de una organización criminal con vínculos al más alto nivel de la institución más importante que persigue el delito, con dos finalidades. De abrirle investigaciones a los oponentes y neutralizarlos, o de archivar investigaciones de la gente allegada a Chiburí. Porque como lo has podido demostrar en cada sesión de tus programas, todas las personas que se acercan a Chiburí tienen un problema, tienen un requerimiento. Y si no, no tienen, se los crea. Y si no se los crea. Y tiene que ver exactamente... ¿Tiene su investigación con la boda, tío? No. La discusión se intensifica cuando se cuestiona si Hurtado ingresó al edificio por la puerta principal o si tuvo algún tipo de privilegio. La incredulidad sobre su acceso se convierte en un símbolo de la corrupción que permea las instituciones. Ortiz y sus invitados demandan respuestas claras, resaltando que la justicia debe ser igual para todos, independientemente de su estatus o fama. ¿Responderá Patricia Benavides ante estas acusaciones y aclarará su relación con Andrés Hurtado? ¿Es esta la verdadera cara de la justicia en el país? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información. ¡Suscríbete al canal!